¡Suscríbete al canal! Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast Somos Diversas, un espacio que busca visibilizar los aciertos y desafíos de mujeres exitosas que a través de su quehacer profesional se han convertido en referentes. ¿Por qué sin referentes no hay vocaciones? ¡Comenzamos! Únete a nosotras y descubre las historias inspiradoras de mujeres que están cambiando el mundo. Somos Diversas, el podcast celebra la pluralidad y el talento femenino en todas sus formas. Somos mujeres de todas las edades, razas, creencias y profesiones. Desde científicas que desafían el cosmos hasta artistas que pintan el mundo de colores nuevos. Nuestro podcast destaca el talento en cada sector. Podemos crear un futuro más equitativo e inclusivo para todos. Somos Diversas. El día de hoy me entusiasma mucho y de verdad estoy muy emocionada de presentar a nuestra invitada, a la chef, Isabela Dorantes. Isabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muy feliz de estar aquí con ustedes. Ay, qué gusto. Siempre les digo que para nosotros que vengan hasta acá es ya un gusto y que hacen como todo el esfuerzo. Pero aparte, recibir a una chef aquí en Conalem Nacional nos entusiasma mucho por la cantidad de estudiantes que tenemos estudiando la carrera de alimentos y bebidas. O sea, tenemos gran matrícula que está casi en 23 estados dan la carrera. Entonces, es una de nuestras carreras más demandadas. Estoy segura que vas a ser inspiración para muchos de ellos. Entonces, bueno, para comenzar voy a, me permitiré platicar un poquito de tu trayectoria. Isabela Dorantes es chef ejecutiva. En 1996 representó a nuestro país en Bocos Dior, importante competencia mundial de cocina. Dentro de su trayectoria destaca el haberse formado bajo la tutela del chef Alejandro Heredia. Asimismo, cuenta con bases culinarias francesas del chef Oliver Lombard. Además, llevó a cabo prácticas en el restaurante de Pierre Orsi, que cuenta con dos estrellas Michelin en Lyon, Francia. Isabela es un enorme representante de la gastronomía y a lo largo de su carrera ha tenido importantes participaciones como juez en concursos culinarios y programas de cocina, así como en el contenido de revistas especializadas en temas gastronómicos. Cabe destacar que es miembro de la Academia Culinaria de Francia, de la Academia Mexicana de Gastronomía, y cuenta con la medalla de honor discípulo de Auguste Escofier, medalla de oro y diploma de honor de la Academia Culinaria de France, además del trofeo chef del año Batel 1999. Ok, podríamos seguir hablando de la trayectoria de Isabela, pero qué mejor que ella, no las cuento. ¿Comenzamos, Isabela? Claro que sí. Muy bien. Y platícanos primero, ¿cómo es que nació tu amor y pasión por la gastronomía? Sí, bueno, yo estaba estudiando la preparatoria cuando encontré una escuela de pastelería. Ah, la pastelería siempre me ha gustado, ¿no? Desde chiquita, ya sabes, hacía pastelitos, las galletas. ¿Tenías tu ornito? Casi, casi tenía mi ornito de alegría. No, ya en ese tiempo ya podías, ya hacía pastelitos y galletas. Ah, no sé si se recuerdan, bueno, la gente más o menos de mi edad o antes, porque esto era un recetario que en los puestos de periódico compraba las tarjetitas y ibas haciendo tu colección de recetas, ¿no? Eso tenía mi mamá y entonces en esa cajita yo empezaba a ver y ya los postres que me llamaban la atención empezaba a hacerlos. Y me gustaba mucho la pastelería, ¿no? La cocina no me gustaba, no era algo que me llamara la atención, porque, bueno, pues conocía la cocina de la casa, ¿no? Pero bueno, entonces tuve la oportunidad en una exposición de universidades. Te repito, estaba estudiando la prepa, entonces pues tenía que ver como que ¿a qué escuela me iba a ir después de la prepa? Y este, y encontré esta escuela de pastelería. Y en ese tiempo, pues, la cocina no era ni la pastelería, era como una profesión, más bien era como un hobby, como un, era un oficio, ¿no? Ok. Entonces yo dije, ay, pues, me iba con mi papá, ¿no? Le dije, oye, pues, págame la escuela. No, ya me dijo que si quería, pues que entrara. Y porque yo en ese tiempo la preparatoria tenía un horario muy, pues digo, entraba a las 7 de la mañana y salía a la 1. Entonces me daba muy bien tiempo de irme después en la tarde a la otra escuela. Y entonces dije, bueno, pues vamos a hacerlo. Cuando entré a la escuela, pues me encantó. No, pues ya, me encantó. Y entonces ya más bien acomodé mis horarios de la prepa para poder seguir yendo a la escuela de pastelería. Era una carrera técnica, ¿no? Realmente yo creo que hasta tenía algo que ver con Conelep. Pero era una carrera técnica porque así te titulabas como técnico en pastelería crema, cuando era para pastelería, o técnico en pastelería seca, para los panaderos, ¿no? Ok. Esto era una escuela que, no sé si se recuerdan, pero en ese tiempo había una pastelería que se llamaba La Baguette, ¿no? Era una pastelería francesa, ¿no? De características francesas. Y ellos hicieron una escuela que se llamaba CECALA, ¿no? Centro de Capacitación La Baguette. Y bueno, pues allí estudié. Me encantó la pastelería. Terminé la... Bueno, primero terminé la prepa y después ya terminé la carrera de pastelería. Y después hice mi servicio social. Entré al Hotel Camino Río. Ok. Esto te estoy hablando de hace más de 35 años. O sea, los que dicen Camino Real, bueno, pues ya nada es igual que hace 35 años en ese sentido. Muy de renombre, ¿no? Y en ese tiempo era La Escuela. O sea, Camino Real era un hotel que recibía a todos los príncipes, presidentes, ¿no? Y además el nivel de servicio era impecable. Y bueno, en cocinas, ellos tenían un programa de aprendizaje, que era un entrenamiento culinario. Porque bueno, la industria en ese tiempo, pues, importaba puros chefs europeos. No había mano de obra capacitada en México. Te digo, la cocina realmente no era una profesión, ¿no? No había licenciador, no había nada. No había ni escuelas, te digo, que esa de pastelería fue así como... Y de hecho era así como un joven, o creo que más como cocineros, ¿no? O sea, eran como más nombrados por ahí. Sí, realmente las posiciones profesionales no existían, ¿no? Incluso cuando dicen, no, y las mujeres, pues, es que no había... Sí había muchas mujeres en cocina, pero a nivel profesional no tenían estos títulos. Más bien eran las mayoras, ¿no? O cocineras, ¿no? Pero los chefs o los jefes... Bueno, porque además chef, pues, es un puesto también, ¿no? No es que estudies para la licenciatura de chef, ¿no? El chef es un puesto. Que te vas ganando con el tiempo y, bueno, lo logras, ¿no? Este, pero bueno, fue que entré ahí a la pastelería del Hotel Camino Real y allí, pues, me encantó. Me encantó también la cocina, porque entonces ya vi todo lo que implicaba, ¿no? Ajá, todo lo que hay. La profesión de cocina y lo que se hacía, las decoraciones, ¿no? Tenía yo al lado de la cocina fría, que era una cocina de producción. Y, bueno, hacían cosas maravillosas. En ese tiempo era mucho de decoración, de presentaciones. Digo, ahora también, pero en ese tiempo eran las esculturas de hielo, el, no sé, hacían pescados con aspic, ¿no? O el chafua, mucha decoración, ¿no? Y eso era padrísimo. Y entonces, bueno, me empezó a llamar mucho la atención la cocina y entonces allí es cuando ya empecé con el tema de cocina. Ya me pasé más bien a la cocina y empecé. Pues, en un principio no hice el entrenamiento culinario, porque no había vacantes, pero la realidad es que con el chef Heredia, que es con quien estuve en este hotel, él era el chef ejecutivo y, pues, me jalaba realmente para hacer, ya estaba con este programa de entrenamiento, había como cuatro entrenantes culinarios. Y, pues, ya yo también allí hacía los, este, ahora sí que las tareas, porque los lunes teníamos junta con él y ya él nos regañaba o ya nos decía que estaba bien, que no, o nos enseñaba algo y teníamos que hacerle una comida a él y a sus invitados. Había el comedor del chef. Ok. Y entonces ahí hacíamos la preparación. Muy bien. Entonces, por ahí estamos tus inicios. Ok, Isabela, y entonces en este momento se empieza a hacer como, bueno, empiezas como tu trayectoria profesional en el Hotel Cabino Real, entiendo, y de ahí cómo vas encontrando, yo creo, como que estos eslabones y hacer ya esta carrera que a lo mejor empezó como técnico de una forma más profesional. Pues, la realidad es que en ese tiempo, te repito, no, o sea, yo no pensé que fuera un tema tan profesional, ¿no? O sea, yo todavía, digo, ya había hecho una carrera técnica y ya estaba inmersa en la operación de un hotel, pero yo no veía que fuera algo tan profesional, ¿no? Porque te digo, en ese tiempo no era una profesión, la cocina no era una profesión, era en México, ¿eh? Porque, bueno, los europeos que llegaban, o sea, claro que tienen una cultura y una historia culinaria, ¿no? Por eso justo los importaban para ser los chefs ejecutivos de las diferentes hoteles o industrias en este país. Pero en México no había esa cultura culinaria como profesión. Entonces, bueno, pues yo, a mí me encantaba, la realidad es que me encantaba estar en el hotel y sí, es una profesión que te implica mucho tiempo y, pues, también esfuerzo físico. Pero a mí me encantaba y además estaba joven, ¿no? Pues lo que les digo, aprovechen cuando están jóvenes para hacer todo porque, pues, es cuando tienen toda la fuerza y, bueno, y la energía. Pero entonces, ya cuando empecé a ver las diferentes cocinas y lo que se hacían cada una, y empecé a ver lo que había un concurso de esto, ¿no? Y entonces ahí fue cuando ya empecé a, digamos que a entender que, pues, sabía que profesionalizarse en esta profesión. Ok, ¿y cuándo empiezas a hacer como estos concursos, estos estudios, ¿no?, en el extranjero, ¿en dónde empezaste? Sí, no, bueno, eso ya pasó mucho después. Es decir, yo empecé, te digo, primero la carrera técnica, luego entré a Camino Real y en Camino Real me estuve como cuatro años o cinco años porque los primeros meses fueron del, pues, yo tenía que llegar ahí a hacer mi servicio social. Pasó, estuve en pastelería y después me pasé a cocina con la idea de ser entrenante culinario. Y, bueno, pues, ahí estuvo el primer tope, ¿no? Porque, este, si bien es cierto que yo ya tenía, ya me conocían en Camino Real, ya había tenido las entrevistas con el chefe colectivo, con el de alimentos y bebidas, con el director, ¿no?, el corporativo, que en ese tiempo era el señor Bertelot, y todos, pues, me decían, sí, claro, nada más deja que haya una vacante. Entonces, después pasó que se desocupó una vacante porque uno de los entrenantes culinarios de ese tiempo se fue a estudiar a Suiza y, entonces, esa vacante quedó y yo dije, pues, ya, entró, ¿no? Y me quedaba la entrevista con el chef corporativo. Ok. Y, bueno, pues, ya, llego con el chef corporativo y así de entrada, o sea, me dijo, así como que primero me vio así de, ¿tú qué haces aquí? Y yo, pues, es que, mire, vengo al lado, ¿verdad? Yo quiero ser entrenante culinario y hay una vacante. Y me dicen, no, o sea, las mujeres no sirven para esto. Así, literal, literal, ¿no? O sea, así. Y, bueno, pues, yo tenía 18 años en ese tiempo, entonces ya así de, eh, sí, me fui y lloré y lloré. Pero, bueno, ya después platicando con el chef Heredia me dijo, no, cálmate, pues, o sea, está tonto, lo que quieras, pero tú sigue, ¿no? Y, sí, porque a mí me encantó estar ahí. Entonces, pues, le dije que si me daba, que si me autorizaba a seguir yendo. Ok. Y, pues, yo estaba aprendiendo, la verdad. Y, sí, bueno, pasó el tiempo y ya después él se fue de la empresa y entré yo ya a hacer el entrenamiento culinario. O sea, todo esto para decirte que sí me tomó más tiempo que el que normalmente requería para hacer un entrenamiento culinario, ¿no? Porque sí tuve esos topes desde el principio por ser mujer. Ah, eso justo. De este tema de género. Es muy bueno que tocas el tema de género porque quería preguntarte, y va muy amaluado a lo que estás comentando, de a qué desafíos, obstáculos, etcétera, te has enfrentado siendo mujer. Porque si bien, creo, creo, y por números que vimos, ahorita ya está un poco la brecha más nivelada. Sí. Pero me hablas de hace 30 años, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido tu trayectoria siendo mujer y enfrentándote a este mundo en donde, me lo acabas de decir, o sea, estaba más lleno de hombres y de chefs, yo creo, así, de alto nivel que lo veía en una mujer. Sí, te digo, los chefs en ese tiempo, es decir, los jefes eran franceses o suizos o alemanes que llegaban a México, o los traían a México para esos puestos. Pero después estaban todos los mexicanos, o sea, todos los puestos de abajo eran mexicanos. Y claro que no eran, en su mayoría eran hombres. Y sí había mujeres, pero las mujeres en ese tiempo eran mayoras, ¿no? Se les llamaba mayoras, o sea, y no accedían, o no se accedía a un puesto de jefe de cocina, ¿no? Y este, dependiendo del nivel, ¿no? Para un restaurante o una pequeña, un pequeño restaurante, sí, las mayores eran como las jefas de la cocina y ya había puras mujeres, ¿no? Pero ya a nivel profesional en hoteles de gran lujo y esto, pues eran chefs, ¿no? Y sí, era bien difícil, o sea, bien difícil porque no tan solo los chefs que venían del extranjero, sino los nacionales, o sea, la gente que está en cocina, pues la gente en cocina no eran los más finos y estudiados, ¿no? Era un ambiente súper difícil, súper pesado. Entonces tú llegabas y pues así como que te hacían, pues no, o sea, te trataban no tan bien. Sí, no sabías. Y sí, sí era difícil, sí era difícil. En los primeros años fue complicado y más en este tema de que, por ejemplo, también había un concurso que también me tocó, o sea, el chef heredía así de, ah, vamos a tener este concurso, prepárense y digan si quieren participar y pongan un platillo, ¿no? Él nos dio las bases del concurso y después ya yo dije, pues yo entro, ¿no? Y resulta que no aceptaban mujeres. O sea, sí, de no, la convocatoria era de para hombres. Entonces, bueno, cosas de esas, ¿no? Me fueron pasando en el camino y, pero yo, la realidad es que cuando tuve la primera negación, digamos, de parte del chef corporativo, cuando dijo, no, es que las mujeres no sirven para esto, digo, ya después de que lo asimilé, lloré y lo que tú quieras, yo dije, en ese momento fue cuando me planteé que yo en algún momento de mi vida iba a ser chef ejecutivo, ¿no? Ahí fue, este, fue, pues el reto y la convicción. Y después, entonces, ya trabajé todo lo que tenía que trabajar y me conduje de acuerdo a las condiciones para lograr ser chef ejecutivo, ¿no? Ok. Entonces, todo lo que hice ya después, sí, te tienes que hacer un proyecto y un plan de vida y un proyecto laboral para llegar a esa posición. Oye, Isabela, y por lo que me cuentas, o sea, entonces estuviste como en un periodo histórico, voy a decirlo, en el que las mujeres fueron rompiendo estos techos de cristal dentro de tu área. ¿Cómo fuiste? O sea, ¿cuándo tú ves que realmente ya se rompen los techos y las mujeres empiezan a entrar en este campo? Es que yo creo que va a haber sido bien padre. Sí, mira, eso no tiene muchos años, ¿no? Pero sí, realmente, ya la cocina, después de esos inicios que te comento, empezó, empresas que tenían que ver con los alimentos, como la Nestlé en este caso, empezó a hacer concursos gastronómicos, ¿no? Igual, para los chefs de los hoteles y de sus compradores, ¿no? Finalmente de la gente que consumía sus productos. Pero también se creó una asociación, ¿no? También por franceses que estaban aquí en México, que se llamaba Tel Club. Ellos, fue un grupo de cinco franceses que dijeron, bueno, pues vamos a hacer una asociación donde nos podamos reunir y además para dignificar esta profesión, ¿no? Que también era el Club de Toby. En sus inicios eran puros hombres, ¿no? Y fue allí que empecé yo con lo de los concursos, ahí en la Nestlé, fue cuando comencé a hacer concursos. Pero te digo que eso ya fue mucho más para acá. Y obviamente también ya en esos años, ya la Ibero empezó con una licenciatura, ya se empezó a hacer un tema más ya a nivel de escuelas, ¿no? Este, el claustro de Sor Juana, ya empezaron a haber universidades como estas que te digo, que fueron las primeras, o sea, la Ibero, el claustro de Sor Juana. Y después una se empezó a tener mayor conocimiento de la gastronomía, la gente que le gustaba, pero ya para poder estudiar, y gente que tenía cierta posibilidad económica, pues entonces ya se fue a estudiar al Culinary, ya se iba en el Cordon Bleu, ¿no? Ya después la Nahuac también vino con el Cordon Bleu en la Nahuac. Entonces ya hubo esta apertura de universidades. Sí, la escuela está en la superior de gastronomía. La superior de gastronomía, que fue un poco después, pero sí, ya hubo mucho más escuelas, ¿no? Ambrosía, que también fue el boom, ¿no? Fue parte de aguas en la industria. Y entonces pues ya se empezó a generar una, pues sí, la gente que quería estudiar esto, los chicos que querían estudiar, pues ya se iban a estas escuelas. Y que si lo vemos de verdad, o sea, sigue siendo una profesión privilegiada. O sea, no es como de muy fácil acceso todavía. Sin embargo, creo que al ya ampliarse, diversificarse, etc., pues ya vamos obteniendo más posibilidades de que cualquier estudiante pueda estudiar esta profesión, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Muy bien. Entonces, escucho mucho que hablas de Chef Heredia. O sea, ¿quién consideras que ha sido como tu mayor influencia? Sí, bueno, el Chef Heredia fue mi papi, ¿no? El papi Chef Heredia, o sea, papi Heredia le decíamos. Porque, pues sí, él definitivamente fue la persona que, estando en camino real, tuvo la apertura para dejarme hacer cosas. Y es más, me retaba para que pudiera hacer cosas, ¿no? Y para que creciera y para que me atreviera a hacer cosas, ¿no? Y bueno, él como primer, es la primera persona que me abrió las puertas y que me enseñó, ¿no? Y aparte que creyó, ¿no? Porque por lo que escucho, o sea, él nunca tuvo como este sesgo de esta mujer, ¿no? O sea, él... Sí, no. No, al contrario, él siempre me impulsaba, me decía, órale, cabroncita, porque él era así, ¿no? O sea, porque el Chef Heredia, pues, era también rudo, ¿no? O sea, porque, pues, las cocinas eran rudas. Las cosas que no eran, te digo, no eran la sofisticación, el glamour, ¿no? No, o sea, sí. Trabajábamos, él decía, los entrenantes culinarios nos decían, bueno, ok, ok, no los voy a explotar, no van a trabajar más de 14 horas, pero no menos de 12, ¿no? Y así nos traía, y pues, la verdad es que sí, trabajábamos bastante. Pero, pues, era bien divertido para nosotros, era... Estar ahí era aprendizaje, ¿no? Y entonces, sí, él fue mi primera influencia, y después, cuando salí de Camino Real, me fui a Camino Real, Puerto Vallarta, ahí estuve un año, y ahí hice el concurso del toque de oro del Chef. Después regresé a la Ciudad de México, estuve en Vallarta, como te repito, un año, y ya después dije, pues, ya, no sé, ya necesito otra cosa. Regresé a la ciudad porque tenía que hacer la final de este concurso. Y... Te mencioné en algún momento que se creó el Battle Club. Nosotros, como entrenantes culinarios, estábamos en Camino Real, y ahí se hacían muchas juntas de este comienzo de donde se está gestando todo este movimiento, ¿no? Esta asociación. Y a nosotros a veces nos ponían a hacer cosas de, no sé, comidas, canapés, ¿no? Entonces, ahí nos involucraban. Y... De los miembros de los que formaron esto estaba el chef Olivia Lombar, que ya falleció. Y... Entonces, cuando yo hice el concurso y regresé a la Ciudad de México, le pedí que me entrenara, ¿no? Que me ayudara a entrenar, a prepararme para ese concurso, para la final. Y fue allí que entonces empecé. Él ya trabajaba en el Club de Industriales. Y sí, regresé, me apoyó ahí para entrenar. Hice el concurso. Y gané también el concurso, ¿no? El primer lugar. Y entonces, a partir de ahí, él se convirtió como en un mentor para... Para también... Real era otro estilo completamente, francés, rudo, los franceses eran súper... Ya eso ya no existe tampoco, pero la vieja escuela era de... De que te aventaban el plato, ¿no? Y te daban una patada, si no hacías bien las cosas. O sea, él era... No, no, no que te agrediera físicamente, pero sí era rudo, ¿no? Sí, era exigente. Y la verdad es que a toda esa exigencia, este... Se aprendía mucho. Se aprendía mucho. Sí, porque es como muy sabido, ¿no? O sea, que los chefs son fuertes y que toda esta rama y lo que se vive en un restaurante... Digo, es sabido, yo no. Yo no soy, pero... Este... Que sí se necesita de repente... Yo creo que a lo mejor no lo sé en los inicios, sobre todo de aguantar, ¿no? Para poder ingresar a ese mundo, pero que seguramente tiene sus cosas bien satisfactorias, ¿no? Sí, claro. Es más satisfacción que otra cosa. Pero sí se necesita tener un trabajo previo. Y lo que sí se le... Yo le agradezco mucho a Lombares, por el rigor que tenía por la... Porque sí, yo entré al Club de Industriales y a trabajar con él, y pues tuve que entender que mucho de lo que había aprendido no lo había aprendido bien, ¿no? Ok. Y tener esa capacidad y esa apertura de decir, ok, no soy cocinera todavía, ¿no? O sea, sí tengo que aprender más cosas y tengo que hacer mejor algunas otras cosas, ¿no? Si quiero llegar allá, ¿no? Porque sí, no era nada más así de si ya estoy en cocina, ya se cocinan, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas que necesitas desarrollar bien para ser un chef, ¿no? Entonces sí, mi segunda influencia más importante ha sido, sí, el amor. Ok, y ahora que nos mencionas, o sea, escucho también mucho, pues, al final como esta influencia extranjera, ¿no? Que vino a... Y que te tocó, o sea, a mí me encanta que hayas vivido como ese tránsito, ¿no? Este, de estos chefs extranjeros, europeos que vienen y al final vienen a... Pues sí, como intervenir la gastronomía mexicana. Pero ahora tú, ¿cómo observas nuestra gastronomía? O sea, en posición, en ahora ya está más abierta, ya está más posicionada. ¿Cómo ves? Sí, no, bueno, todo ha cambiado mucho para bien, por supuesto. Te digo, en esos tiempos la cocina mexicana, luego yo me tocaba, después de esto que te mencioné, ya hacer festivales o salir, ¿no? A algunos países hacer festivales de cocina mexicana. Y no, o sea, el mundo no conocía la cocina mexicana. O sea, conocía la cocina Tex-Mex, ¿no? O sea, todos esperaban que arrachera y que nachos y... Ajá, o sea, y tacos de los dorados, ¿no? O sea, nada que ver con la cocina mexicana. Y yo siempre sí llevaba cosas tradicionales mexicanas, ¿no? Este, y... Pero la gente no lo conocía. Y además, al mexicano lo veían como el... Como en las caricaturas, ¿no? O sea, apete tu sombrero y durmiendo todo el tiempo. O sea, era una desinformación total del mexicano. Y de la cocina, bueno, pues más. Este, eso te digo hace veintitantos años, ¿no? Ya después, claro, se ha ido haciendo un conocimiento. Y ahora, bueno, la cocina mexicana está... Es increíble la cantidad de restaurantes de cocina mexicana que están abiertos en Europa. O sea, tan solo en Madrid, o sea, una ciudad de España, hay más de 35 restaurantes mexicanos. Y siguen abriendo, ¿eh? Ajá. Cada semana abren. Porque está de moda, ¿no? O sea, ya la cocina mexicana se ha dado a conocer. Y, bueno, pues tenemos también lo de la UNESCO. Ahora que acaban de llegar también las estrellas Michelin, ¿no? Ajá. Entonces, pues todo eso hace que la cocina mexicana esté posesionada ya a nivel mundial en un lugar importante. Y, bueno, pues es que la cocina mexicana es muy importante. Sí, es importante, es rica, es vasta, es diversa. Tomó su tiempo, pero pues ya, ya está, ¿no? Y ni siquiera es tanto. O sea, la verdad es que veinte años, pues claro. No es tanto, ¿no? No es tanto. Y me sorprende de verdad, o sea, escucharlo, que en este poquito tiempo, o más bien que hace tan poquito tiempo, no había. Y sí me imagino en el extranjero, ¿no? Un restaurante mexicano en esto que tú llamas comida mex, ¿no? Tex-Mex, ¿no? Ajá, Tex-Mex. Y que ahora sí creo que cuando uno viaja al extranjero y encuentra realmente cocina lo más apegado a lo que hay acá, ¿no? Y también en Estados Unidos, y también como estas mezclas, ¿no? Se han ido haciendo musclas de mezclas. Sí, sí, bueno, siempre va a haber esto, ¿no? De las cocinas fusión. Y es que la cocina, pues al final, pues es una historia. Ha tenido su historia, ¿no? México, como dices, de los extranjeros. Bueno, pues México y la cocina mexicana, pues es una cocina que desde un principio ha tenido, pues, fusiones, mezclas, ¿no? O sea, desde, pues sí, está la cocina prehispánica, por supuesto, que pues sí podemos hablar de eso, que ya ni puede existir real como era, porque pues ya no hay el ingrediente. Pero bueno, llegan los españoles y ya hay un mestizaje, ya traen ingredientes que no se utilizaban en nuestra cocina, y entonces se empieza a hacer otra cocina, ¿no? Y luego de eso, pues ya llega el virreinato y entonces llega toda la influencia europea, ¿no? Y luego el porfiriato, pues los franceses, ¿no? Pues ya a Don Porfis le encantaba comer francés. Y entonces, pues, hay mucha gente francesa, digo, estos chefs, ¿no?, que importan. Y pues se hace una comida también diferente, ¿no? Y bueno, yo creo que en esa época, entonces la cocina mexicana se hace una separación también de clase, ¿no? Es decir, la cocina mexicana, o en las casas de Alcurnia, se comía mucho francés o cocina internacional. Y la cocina mexicana ahí como que se le fue dando menos valor, ¿no? Incluso eso lo ves cuando se empezó ya a hacer la academia, a las universidades, pues no daban clases de cocina mexicana. Ok. O sea, toda la matrícula de las universidades era cocina francesa, italiana, ¿no? O sea, de todos los días. Y claro, no dejamos de reconocer que los franceses, pues son los que pusieron en, documentaron, reglamentaron y todo esto, pero la cocina mexicana no la tenían ahí por ahí relegada. O sea, no había clases de cocina mexicana, ¿no? Esto fue después con un trabajo. Te digo que Ambrosía, en ese sentido, sí fue como el parteaguas. Para eso ellos hicieron una escuela con unas cocinas mexicanas increíbles, ¿no? Y ahí se empezó a trabajar mucho en eso, en que sí, vas a tener cocina mexicana. O sea, como un mexicano que estudia gastronomía, no tiene, no estudia cocina mexicana, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, ya empezó a hacer esto. Pero sí había un malinchismo, yo creo, sobre la cocina mexicana en esos tiempos, que ya ahora ya está de moda, ¿no? Y entonces ya todos tienen que estudiar y ya tienes que, además, la investigación, ¿no? De todos los elementos de la cocina mexicana, como sus técnicas, ingredientes, ¿no? Eso es muy importante y qué bueno que se ha dado, ¿no? Sí, sí, sí. Y no crees que ahí, o sea, cuando se abre y cuando se empieza a reconocer la cocina mexicana, ¿las mujeres tuvieron como un gran papel? Claro, o sea, para que nos dieran el nombramiento de la UNESCO como Cocina Intangible, ¿no? Ese reconocimiento, pues, fue por la cocina y las mujeres que estaban en la cocina. O sea, por la tradición y todo el antecedente gastronómico y de ingrediente y de técnicas que este país tiene en cocina, porque son las mujeres las que han hecho, ¿no? Y sí, finalmente, cuando dices, ¿por qué las mujeres no están en cocina? No, claro que están en cocina. Lo que pasa es que no estaban en las cocinas profesionales, ¿no? Pero en la cocina, por supuesto que han estado. Y la cocina mexicana, ahora ya no tanto, porque ya se ha hecho más investigación, pero era una cocina que se transmitía de generación a generación. No era una, no se estudiaba, pues, ¿no? Se diga, sí, lee este libro y ahí viene el diccionario de la cocina mexicana. Hasta después existió, ¿no? Ricardo Muñoz, Alicia de Angel y muchas gentes que se dedicaron también a investigar. Diana Kennedy, ¿no? Él no era ni mexicana, pero tiene, ¿no? A ella le debemos mucho de la documentación que se hizo de la cocina mexicana. Entonces, sí, o sea, yo creo que también empezó, desde que las escuelas, te digo, empezaron a surgir, ya hubo más chicas que se fueron a estudiar, ¿no? Lo que empezaron a estudiar es a profesionalizarse. Y ahí es ese parteaguas de, yo creo que, cuando ingresaban más mujeres. Porque, pues, las mujeres, históricamente, si lo vemos a nivel historia de la cocina en México, pues, la gente, las mujeres que estaban, o que resaltaban en la cocina, eran, pues, señoras de casa, o sea, con cierto nivel económico, que recibían invitados, o que tenían un papel importante en la sociedad, ¿no? Y hacían sus libros, recibían gente. Entonces, eran buenas cocineras, ¿no? Ajá. Y, pero realmente así que tuvieran un puesto en una cocina, o abrían sus restaurantes y así, pero no era que estuvieran en la cocina así, ¿no? Ok, en la cocina. Ajá. Después, sí, ya empezaron a ver estas chicas que empezaron a cocinar y a estudiar, ¿no? Y ya se metían a la cocina. Y abrir sus propios restaurantes. Y entonces ya, los restaurantes y esto, ¿no? Pero sí, yo no soy ni de otra generación, porque, ¿no? O sea, estamos hablando de Alicia de Ángeles, que, pues, digo, ya no está con nosotros. Patricia Quintana, ¿no? Después ya, yo creo que vino Mónica Patiño. Después yo estoy como en esa generación después de Mónica Patiño. Y, bueno, de ahí para acá, pues, ya está Lula y Josefina y muchas más, ¿no? Son gente o chicas que se fueron a estudiar ya al culinario o estudiaron en Francia o estudiaron en el extranjero y ya regresaron y pusieron restaurantes o lo que sea, ¿no? Pero sí ya es como esa historia de generaciones diferentes. Sí, qué padre, me gusta mucho escuchar esto, o sea, escuchar cómo es el tránsito y cómo las mujeres se han ido desarrollando en el campo. Y me parece que sí, o sea, ahorita ya son como mucho más reconocidas y ya escuchamos de estas grandes chefs y de estos grandes restaurantes que ellas han ido impulsando y que le van... Al final, para mí, es irle abriendo puertas a las siguientes generaciones, ¿no? Sí, yo siempre así lo he visto. Yo te digo, cuando estaba haciendo los concursos, me queda claro que fue como un par de aguas o, ¿no? Para eso, porque no había mujeres, no había mujeres en concursos. O sea, yo creo que de México soy la única mujer que se ha presentado en el Bocuseo, por decirte. Y eso ya tiene 20, no sé cuántos años, por un montón. No había mujeres. Y en general, en esa época, había solo una, ha habido una mujer que se había presentado en el Bocuseo. Ahorita ya, claro, ya hay muchas y es súper bonito porque ya ves a las chicas con los equipos, ¿no? Donde la mujer es el chef, ¿no? O la chef. Y, bueno, en comillas, es un hombre o así. Es decir, ya tiene buenas posiciones la mujer en los equipos, pero en ese tiempo, ¿no? Y entonces, para mí, los concursos y esta posibilidad de que vieran a una mujer participando en estos escenarios, sí fue un par de aguas para dejar. A la siguiente escena, sí, ¿no? Sí, 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 ¿no? Están ir rompiendo estos techos de cristal y una vez rotos, pues ya las mujeres pueden ir pasando y llegando a esos lugares que históricamente pues habían sido ocupados por otros, ¿no? Sí. Muy bien, Isabela. Vamos a pasar a una dinámica. Fíjate que nosotros, cada vez que traemos una invitada, pues recurrimos a un grupo de estudiantes para que nos compartan algunas preguntas que quisieran hacerle a nuestros invitados. Entonces, pues vamos a empezar nuestra ronda de preguntas, ¿te parece? Sí, claro, sí. Muy bien. Este, dice esta. Recuerda que nuestros estudiantes son estudiantes de alimentos y bebidas, entonces tienen como muchas dudas cuando tienen grandes chefs de frente y en donde puedan ellos compartir sus inquietudes. Entonces, dice, ¿qué técnica culinaria considera que es la más difícil en la repostería? Bueno, la repostería es... El tema de la repostería, la diferencia de la cocina es que sí hay mucha técnica y todos son recetas. Ahí sí tienes que seguir una receta, ¿no? En cocina, pues le pones un poquito de acá, un poquito de allá y sí, ¿no? Pero en pastelería porque es un poco más un tema químico, ¿no? O sea, ahí sí tienes que poner la cantidad de royal o de polvo para hornear o de levadura para que el producto crezca, lo que vas a hacer. Entonces, ahí sí hay recetas, o sea, ahí sí te tienes que apegar a recetas, ¿no? Y a técnicas y a química, ¿no? Entonces, pues cualquier receta que implique eso se me hace que es una técnica complicada en la pastelería, ¿no? Ahora, es complicada porque lo importante es que entiendas de dónde viene ese producto o lo que provoca cada ingrediente en la receta, ¿no? Si necesitas una levadura, ¿por qué? Si la temperatura del agua... O sea, que entiendas todos esos factores, cómo influyen en la receta que vas a hacer o que vas a elaborar. Eso creo que... Más que una técnica en especial que sea complicada, creo que en la repostería lo que tienes que entender es todo lo que cada ingrediente implica en las recetas. Eso y la química, o sea, ahí sí es mucho de qué, ¿no? Entender. Muy bien, muy bien. O sea, que todo. Todo. Todo lo que es repostería. No complicado, sino que tiene su chiste, ¿no? Sí es menos empírico que la cocina. Sí, sí, sí. Como dices, no se presta así como a la improvisación, ¿no? Sí, sí, ahí sí tienes que tener claro que sí hay gente que le echa esto y aquello. O sea, sí se puede hacer y logras una receta, pero sí entendiendo todo este tema químico, ¿no? Muy bien. La que sí dice, estudio la carrera de alimentos y bebidas y mi sueño es irme al extranjero a seguir preparándome. ¿Qué me recomendaría para comenzar? Pues primero que entienda qué es la cocina mexicana, ¿no? Que estudien todas las técnicas de cocina mexicana y más aún ahora que es tan difundida la cocina mexicana y hay tantas oportunidades, pues en cualquier lado que vayas en Europa, pues vas a tener cabida, ¿no? Pero sí es importante si vas al extranjero que estés abierto, ¿no? A decir, o sea, es que voy a trabajar 20 horas diarias, ¿no? Porque es otra exigencia. Y además la mano de obra también en Europa es diferente, o sea, ahí normalmente son turnos quebrados, ¿no? Aquí en México dices, trabajo de 7 a 3, ¿no? Y allá entras a trabajar en desayunos, por ejemplo, que entras a las 8 y de 8 a 12, luego te vas a tu casa un rato y luego regresas a la cena, ¿no? A la cena. Entonces, o sea, son muchos factores, pero básicamente lo que yo les recomiendo es que busquen, se informen a qué restaurante, qué chef, o sea, dónde quieren ir, porque sí es importante que trabajen en buenos lugares, ¿no? En buenos lugares porque, pues, es la técnica, lo que van a aprender, el rigor, técnica, el manejo, ¿no? Y eso lo consigues en restaurantes que tengan un nivel importante de cocina. Y si la recomiendas, o sea, ¿no crees que también aquí en México pueden hacer como...? Sí, claro que puedes hacer escuela aquí en México, ¿no? Hay muchos lugares donde puedes hacer escuela y buenas, buenas... Pero sí la experiencia es. Pero sí, yo creo que sí, y yo sí les recomiendo que se vayan. Sí. Digo, sí aprendan aquí y estudien y busquen desde un principio también vean a qué lugares trabajan, ¿no? Que se metan a cuando van, no sé, a hacer prácticas o lo que sea, pues sí, no es de que voy al hotel de la playa porque está padre el hotel, ¿no? No, tiene que ser un hotel donde, pues, tengan una calidad de servicio, que tengan buena, buena, ¿no? Buen nivel de cocina, porque, pues, es lo que vas a aprender. O sea, no vas de vacaciones todavía. Ahorita lo importante es que se enfoquen en lugares donde realmente van a aprender algo. Y después, pues, sí, se van a Europa o se van a... Porque, pues, es otra vida. Además, yo siempre digo que viajar te cambia la vida. Sí. Y te da un desarrollo personal. Sí, un panorama. Y creo que también como es muy aspiracional, ¿no? O sea, es salirte, pues, ahora sí que de tu mundito, ¿no? Y ver qué hay, qué cosas. Sí, no, y en Europa, si te vas a los restaurantes, por eso están las estrellas Michelin, por eso están varias guías, ¿no? Que te dicen qué restaurantes tienen un nivel increíble. O sea, no es lo mismo trabajar en... Bueno, ahorita ya no existe el... No está abierto el bully, pero cualquier restaurante de una, dos o tres estrellas que en cualquier restaurante, ¿no? Sí. O sea, es batear comida. Sí, claro. Sí, hay una diferencia. Muy bien. Vamos, muchas, nos están acabando el tiempo, Isabel. ¿Cuál es el secreto para no perder la creatividad gastronómica? No, vamos. Leer, ¿no? Leer y estar siempre buscando y prepararte, ¿no? Sí. Sí, la creatividad, a ver, la creatividad no es que es un regalo de Dios, o sea, hay que trabajar. Sí. Y eso, pues, es preparándote, buscando, leyendo, ¿no? Informándote y luego de eso, pues, ya tú te pones a crear, pero no todo el mundo, tampoco es que todo el mundo sea tan creativo, ¿no? Habrá gente que es muy creativa y otras que son muy operativas, es decir, que estás ahí en los fogones, ¿no? Sí, 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 yo también creo, la creatividad se cultiva. Exacto. Muy bien. Bien, ¿cómo podría empezar a picar piedra para conseguir un lugar en un restaurante reconocido? Pues, desde abajo, ¿no? Yo creo que son profesiones muy manuales, ¿no? Al final, sí, ya es un tema de, ya todo el mundo estudia para esto, pero sigue siendo un oficio, es decir, la cocina es muy manual y tienes que empezar desde abajo para aprender, para aprender todo. Y bueno, en el tema de los chicos de Conalep, yo creo que eso es bien importante, que entiendan que tienen que buscar el lugar donde van a aprender, ¿no? O sea, mucha gente dice, Ah, pues me voy a hacer mis prácticas al restaurante de al lado porque me quedas cerca. Pues sí, pero a lo mejor ahí no vas a aprender mucho. Claro. Vete a un, aunque te cueste un poquito de trabajo el traslado o lo que sea, pero pues vete a un restaurante que tenga buen nivel, ¿no? Y donde aprendas. Y eso es, y empezar desde abajo y empezar a acceder a conocimiento, práctica, ¿no? Rigor, disciplina y pues vas a ir creciendo. Claro. Muy bien. Hámonos con la otra. Dice, ¿cuál es el platillo que más trabajo te costó hacer? ¿O te ha costado? Pues mira, por el tema de los concursos, ¿no? Porque si hay es un, es, hay que prepararse para un concurso. Entonces ahí yo creo que es, eso es donde he tenido más dedicación en tiempo y esfuerzo y para preparar concursos, para prepararme en concursos. Para los concursos, ya. Sí, bueno, ha de ser aparte como una experiencia desafiante, yo creo, estresante, pero pues muy padre cuando vas. Sí, no, bueno, es que los concursos te dan, te dan un crecimiento personal, no nada más profesional, ¿no? Te dan un crecimiento porque pues te retas a ti mismo, ¿no? Te enfrentas a una situación donde tienes que manejar tus miedos. Primero la técnica, ¿no? Porque por eso tienes que entrenar, para la técnica. Pero también te tienes que, tienes que aprender y a saber manejar el estrés, ¿no? Y muchas cosas a las cuales te vas a enfrentar en un concurso. Entonces todo eso es muy enriquecedor, hacer concursos. Muy bien, me hace que nuestros estudiantes vayan y se metan a cualquier concurso. Bueno, pues sí, que empiecen. Empiecen. Que empiecen, esa es la cosa, que empiecen. Muy bien, Isabela, pues vamos a nuestra última parte de nuestro episodio. Cuéntanos, ¿qué metas quieres cumplir en los siguientes años? Es una, mira, yo la verdad es que tengo un trabajo donde estoy bien contenta. Club de Industriales es una, es una, es un espacio hermoso para trabajar. Hacemos muchas cosas diferentes cada vez. Tenemos muchos festivales, ¿no? Este, comida a estos diferentes niveles. Entonces, yo en el trabajo estoy muy a gusto. Pero siempre ha hecho cosas a nivel profesional, ¿no? Pertenezco a varias asociaciones, como ya te diste cuenta. Entonces hago eventos aquí. O que, por ejemplo, el viernes, el fin de semana pasado estuve en un concurso en Querétaro. Como puede ser, calificando. Porque está bien padre que también estén haciendo y desarrollando estas actividades para los chavos. Y, bueno, hago muchas cosas. La verdad es que hago muchas cosas. Y lo último fue que estoy haciendo una granja de gallinas, ¿no? Porque justo con la pandemia, pues, de que nos mandaron a la casa. Y entonces dije, ay, pues, voy a hacer lo que, años que tenía ganas de hacer, ¿no? Hice un huerto, este, lo de las gallinas. Pero era como para autoconsumo, ¿no? Ok. No sabía nada de las gallinas, pero ya empecé. Y, bueno, me encantaron. Y entonces ya lo he ido desarrollando. Ahorita ya tengo ya un montón de gallinas, entonces ya necesito vender el huevo. Entonces ya lo estoy como haciendo más por un tema de negocio, pero también como un hobby. Y, pues, hago muchas cosas, la verdad. Y a nivel, ¿qué mes que sigue? Pues yo creo que estoy ahorita en un tema de una economía circular, ¿no? O sea, yo veo en el restaurante o en el club veo todos los desechos, ¿no? La gente le llama basura, pero, pues, son desechos que se tienen que recircular, que se pueden aprovechar, ¿no? Hacemos jugo de naranja, por decirte algo, hacemos, no sé, 200 kilos de naranja para jugo. Y toda esa cáscara se va a la basura. O sea, puede hacer algo con esa cáscara. Es decir, podemos hacer un desinfectante, algún jabón. Sí, ya lo más, bueno, pues, a la composta, ¿no? Pero antes de eso todavía se puede aprovechar en otra cosa, ¿no? La cáscara de la manzana que pelamos, cajas y cajas de manzana. Hacemos un vinagre, ¿no? O sea, cosas así. Ahorita, por ejemplo, con lo del huevo, pues, estoy quitándole la membrana al huevo. También tiene su tema. Pero, bueno, pues, vamos a hacer cremas de ácido hialurónico, ¿no? Que está de moda. O sea, yo creo que sí tenemos que ver un tema de sustentabilidad, de circulación de este producto, ¿no? Ojalá. Desechos que tienen otro uso, otra vida, ¿no? Y la cocina creo que también tiende a eso, tiende a eso. Muy bien, Isabela. Mira, con todo lo que nos has contado, en este ratito me parece que tú eres una gran referente para nuestros estudiantes. Entonces, ¿qué significa para ti ser un referente? Pues, compromiso. La verdad es que te digo que yo desde hace ya muchos años lo veo de esa manera y siempre por eso todo mi, mi, sí trato de que mi trabajo sea en base a eso, ¿no? Y para ellas, porque sí, sí, muchas mujeres me han dicho eso. O sea, yo, este, estudio cocina porque me motivó y a mí me, ¿no? Y eso, pues, me han hecho mucho el isla, ¿verdad? Claro. Porque sí entiendo que sí, históricamente fue como, pues, estuve en ese momento, ¿no? Estuve en ese momento y me tocó y como quieras, pero, pero sí esa apertura a las mujeres para cocina fue importante por lo que se hizo en ese momento. Sí, sí. Y un gracias, ¿no? También, gracias por abrir estos espacios, gracias por ir, como te decía, rompiendo estos techos de cristal. A mí, al final, ahorita me da gusto que nuestras estudiantes tengan un mayor acceso de lo que a lo mejor a ti te tocó, pero a ti te tocó estar en este momento histórico, ¿no? Y que ellas encuentren en ti un referente, que es lo que buscamos en este espacio, que las haga no detenerse a aquellas que igual todavía se podrían encontrar con estos obstáculos y que sepan que pueden llegar a ser una gran carrera gastronómica, ¿no? Y como chicas. Sí, claro que sí. Yo no, no hay límites, ¿eh? Los límites cada persona se los pone. Y en este caso del, de género, pues, las mujeres, o sea, como te explico, que tenemos la capacidad para hacer y estar en donde querramos. Lo que pasa es que sí, claro, nosotros mismos nos ponemos las limitantes. Y sí, un poco, pues, un tema ahí de algunas operaciones, ¿no? O carreras, o que sí, todavía está un poco el tema del hombre. Sí, sí, del machismo. Pero yo creo que cada vez menos y yo no me, no dudo en decir que en unos años, o sea, la mujer va a estar obsesionada en todas las profesiones y en altos niveles, ¿no? Vamos a tener una presidenta, ¿no? Claro, ya estamos por ahí avanzando. Y en toda la industria, o sea, hay mujeres gerentes, directoras y eso está padre. Entonces, ¿qué consejos te gustaría dejarles a nuestros estudiantes que están ahí empezando a estudiar o ya están por terminar, pero que quieren por ahí seguir o ya encontraron que su vocación está ahí? Pues que trabajen fuerte y que no, es decir, que no dejen sus sueños, ¿no? Primero eso, que se formen unas metas en la vida, ¿no? Que se hagan un proyecto de trabajo, un proyecto de vida, un proyecto laboral, un proyecto de familia incluso. Porque, a ver, a mí me preguntan, ¿y por qué no hay mujeres en la cocina? ¿Por qué no hay chefs profesionales? Y digo, bueno, pues eso, o sea, puede ser para una obviedad, pero pues las mujeres tenemos un reloj biológico, ¿no? Entonces, pues ser mujer, de repente también dices, pues quiero tener una familia. Y pues a qué hora, ¿no? Entonces, pues también eso se tiene que programar, eso se tiene que planear. Entonces, por eso les digo, cuando están jóvenes, pónganse a trabajar y a aprender y a desarrollar profesionalmente para que después de eso, pues ya entonces digan, ya tienen un, logren una posición, un crecimiento en alguna, en la industria. Y entonces ya planean, primero, escoger la pareja perfecta. No, la pareja adecuada, ¿no? Porque pues ya es un trabajo de pareja. Y entonces, pues ya piensas en una familia, ¿no? Sí, y que compaginen y que puedan entre los dos, ¿no? Este, darle lugar a su, a cada uno el desarrollo profesional de cada uno, ¿no? Sí, porque sí se necesita ayuda, ¿eh? Sí, no puedo. Ya cuando, digo, si ya tienes una familia, sí se necesita apoyo. Sí, lo sé, entonces, Isabela, ¿en dónde pueden seguirte? ¿Tienes redes? ¿Tienes...? Sí, como Isabela Dorantes, estoy en Instagram y en Facebook también. Ok. El cual, huevos a la isla también. Ay, los huevos, los huevos. Los huevos. Muy bien, pues síganla a todos nuestros estudiantes que les esté inspirando la historia de Isabela para que, pues, sigan encontrando ahí referente inspiración, ¿no? Isabela, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimo. Ha sido un placer platicar contigo, de verdad. Yo le decía que tenía muchas ganas de platicar con Nacho y ha sido muy enriquecedora esta plática. Muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí. Muchas gracias, Isabela. Es muy aliada de Conalef, entonces ahí, este, síganla, por favor. Y, bueno, pues, cerramos, cerramos este episodio. No sin antes agradecer a la Unidad de Estudios de Intercambio Académico y a la Dirección, ¿a qué dirección? Dirección de Prospección Educativa por facilitarnos este proyecto, así como a la Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas por el apoyo en las grabaciones y publicación y difusión de este episodio. Por favor, no olviden seguir al Conalef en todas sus redes, en YouTube, en Instagram, en Facebook, en todos lados, para que sigan acercándose a los materiales que estamos haciendo. Ha sido un gusto, Isabela. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Chao. 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 ¡Gracias por ver el video!